Me olvido de aquello que nos arrojaba más de mil motivos Me quedo en su boca, los besos que agotan mis piernas me piden asfalto y volar Son cuatro palabras, resulta terrible decir la verdad Tengo hábito de ti, me siento en deuda Como lo hago con el mundo que guardé para enseñarte Si tuviera el poder de darle a todo la vuelta Ganaría tiempo para ir a buscarte Tengo hábito de ti, es evidente Que no quiero ser la luz en otra historia Déjame que yo te invente, déjame que te deshaga la memoria Qué facilidad, reír y llorar, quería salvarme sin explicación Hacerme una vida Dejo una respuesta con una canción y de todas las noches en que no fui yo Aquella fui mía, fui mía Me quedo en su boca, los besos que agotan mis piernas me piden asfalto y volar Son cuatro palabras, resulta terrible decir la verdad Tengo hábito de ti, me siento en deuda Como lo hago con el mundo que guardé para enseñarte Si tuviera el poder de darle a todo la vuelta Ganaría tiempo para ir a buscarte Tengo hábito de ti, es evidente Que no quiero ser la luz en otra historia Déjame que yo te invente, déjame que te deshaga la memoria Tengo hábito de ti, me siento en deuda Si tuviera el poder de darle a toda la vuelta Ganaría tiempo para ir a buscarte Tengo hábito de ti, es evidente Que no quiero ser la luz en otra historia Déjame que yo te invente Déjame que te deshaga la memoria Tengo hábito de ti, tengo hábito de ti Tengo hábito de ti, tengo hábito de ti Tengo hábito de ti, hábito de ti Tengo hábito de ti 7.7 PCL Radio, 87.6 FM, Celde. La Pata Loca, especialidad en pata de cerdo, carnes, pescados, ensaladas y mucho más. Y ahora disfruta nuestras pizzas artesanales, amplia repostería casera y disponemos de servicio a domicilio. Ven y conócenos. Haz tu reserva en el 928-69-2761. Estamos en la calle Raimundo Lulio, La Bardilla, Telde, La Pata Loca. En la calle Arce 3, Polígono Industrial de Rinaga o en Orecada.es. La ONG Canaria, cooperación internacional Donavida, que trabaja por la educación, la nutrición, la salud y la mujer, con los más desfavorecidos en Nepal, te invita a la segunda gala benéfica que se celebrará en el Teatro Víctor Jara en Vecindario el día 1 de diciembre a las 8 y media de la noche, con los artistas Yadel, Alderaban, Los Aicanes, Lucía y Danzas de Nepal. Entradas en Ateneo Santa Lucía, Taquilla y en 3.e. La Federación de Ampas de Santa Lucía Fanuesca organiza las primeras jornadas sobre transexualidad y escuela. Los días 9 y 10 de noviembre en la Casa de la Cultura Sara Bolaños, en el Teatro Víctor Jara en Vecindario. Inscripciones en www.fanuesca.org Servicio de ludoteca gratuito Primera jornada sobre transexualidad y escuela Educando para la diversidad ¡Ey vaquero! Te espero en Lucky Look para compartir una parrillada exquisita. O quizás prefieres un solomillo en su punto o unas riquísimas pizzas artesanas. Mmm, mejor decidimos con su amplia carta sentados en su acogedor restaurante en la calle Félix Rodríguez de la Fuente número 1, en Arnau, Telde. Recuerda que tienen menú de lunes a viernes a 7,50 euros. Lucky Look Pedidos a recoger y a domicilio 928-6832-90 Estamos en Facebook y Twitter Tú marcas tu ritmo Domingo 26 de noviembre Gran Canaria Media Maratón Memorial Alcalde Camilo Sánchez Con salida desde el Pabellón Municipal de Deportes Distancias de 5, 10 y medio y 21 kilómetros Visita nuestra web Media Maratón Memorial Alcalde Camilo Sánchez Santa Lucía, Ciudad Europea del Deporte 2018 En la calle Arce 3, Polígono Industrial de Rinaga o en orecada.es Grupo Inverlia Construcción, Mantenimiento y Gestión de Servicios Teléfono 928-125280 La Federación de Ampas de Santa Lucía Fanuesca Organiza las primeras jornadas sobre transexualidad y escuela Los días 9 y 10 de noviembre en la Casa de la Cultura Sara Bolaños En el Teatro Víctor Jara en Vecindario Inscripciones en www.fanuesca.org Servicio de ludoteca gratuito Primera jornada sobre transexualidad y escuela Educando para la diversidad Tú marcas tu ritmo Domingo 26 de noviembre Gran Canaria Media Maratón Memorial Alcalde Camilo Sánchez Con salida desde el Pabellón Municipal de Deportes Distancias de 5, 10 y medio y 21 kilómetros Visita nuestra web Media Maratón Memorial Alcalde Camilo Sánchez Santa Lucía, Ciudad Europea del Deporte 2018 La Cofradía de Taliarte Sin duda el mejor pescado fresco de la zona Comidas caseras y platos típicos canarios Disfruta de una amplia carta Menús de lunes a viernes Gran bodega de vinos y postres caseros La Cofradía de Taliarte En el Muelle de Taliarte Telde Local climatizado Ideal para celebraciones Lacofradía de Taliarte.com Búscanos en Facebook La Federación de Ampas de Santa Lucía Fanuesca Organizan las primeras jornadas sobre transexualidad y escuela Los días 9 y 10 de noviembre En la Casa de la Cultura Sara Bolaños En el Teatro Víctor Jara en Vecindario Inscripciones en www.fanuesca.org Servicio de ludoteca gratuito Primera jornada sobre transexualidad y escuela Educando para la diversidad ¡Hey vaquero! Te espero en Look y Look Para compartir una parrillada exquisita O quizás prefieres un solomillo en su punto O unas riquísimas pizzas artesanas ¡Mmm! Mejor decidimos con su amplia carta Sentados en su acogedor restaurante En la calle Félix Rodríguez de la Fuente número 1 En Arnau Telde Recuerda que tienen menú de lunes a viernes a 7,50 euros Look y Look Pedidos a recoger y a domicilio 928-683290 Estamos en Facebook y Twitter Tú marcas tu ritmo Domingo 26 de noviembre Gran Canaria Media Maratón Memorial Alcalde Camilo Sánchez Con salida desde el Pabellón Municipal de Deportes Distancias de 5, 10,5 y 21 kilómetros Visita nuestra web Media Maratón Memorial Alcalde Camilo Sánchez Santa Lucía, Ciudad Europea del Deporte 2018 Haz que tus ventas aumenten con PSL Radio Tenemos muchas y diferentes maneras para que tu negocio llegue a más personas Haz crecer tus beneficios Solicita más información sin compromiso en info.pslradio.es O llamando al 618-3085-61 7.7 PCL Radio 87.6 FM Telde, Noticias, Actualidad, Sociedad, Opinión, Política A continuación en Canarias de Reojo con Carolina Huche No hay reglas para amar No hay forma de acertar Solo pretendo ser tu mejor verdad Pero tú vienes y te vas Y yo alerto al corazón Si te vas a quedar No entenderé otro adiós Que el hambre que tienes Se olvida de las mordidas que ya le dio a mi vida No vaya a ser que te quiera y te vuelvas a ir No vaya a ser que me enamore aún más de ti No vaya a ser que me equivoque y te vuelvas a perder No vaya a ser que me caiga otra vez Te juro que intenté No verte en otra piel Vacío en el papel Vacío en el papel Mi rabia y mi sed Espero no llevar La cruz de perdonar A quien no me hace bien Y juega a marear El tiempo No borra Ni esconde tanta despedida No busques más salida No vaya a ser que te quiera Y te vuelvas a ir No vaya a ser que me enamore aún más de ti You kept complaining Sit in the sofa Pretending everything's fine You know that You got me waiting You got me looking To see the metamopholes No need to kill a dragon Save a princess No need to do all that Be happy, curious, travel around And get somewhere else Swallow the sorrow of your mind Who would say we can't rewind Y seguimos Dieciocho minutos Se pasan ya de la una Y ya me ven muy bien acompañada Hoy está conmigo Antonio Uche Buenas tardes ¿Cómo estás? Buenas tardes Carolina Buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y que te veo muy bien Gracias Pues mira bien aquí Por cierto que me gustó mucho Tranquilita Me gustó mucho Me gustó mucho La La entrevista La pequeña entrevista Que te hizo Álvaro Sí Mañana por cierto estará conmigo Álvaro Que viene a presentarnos su libro Sí Además me extrañó ¿No? Me extrañó porque A mí también me extrañó Antonio Sí Sinceramente te lo digo Nos extrañó Sí Porque dicen que nadie es profeta en su tierra Yo me siento un poco así en Telde Eso depende Eso depende Pero le doy gracias a Álvaro Por haberse acordado de mí Y hay muchas personas en Telde Y algunas se las diré Yo a Álvaro Que también deberían de estar ahí En rostro de Telde No pero mira Sabes lo que te digo Nadie es profeta en su tierra Eso es un refrán Que tiene bastante valor De ser cierto Sí Pero también depende de las amistades que tú tengas De los círculos donde te muevas Y todo Yo hace años Yo hace años que yo criticaba Que en Telde era muy barato Ser importante Es decir En Telde es muy económico Que te pongan una rotonda Que te pongan una calle ¿A ti te han hecho esa entrevista De rostro de Telde? ¿Eh? ¿Te han hecho esa entrevista a ti De rostro de Telde? A mí nunca Pero no Pero vamos a ver Pero vamos a ver Carolina Tampoco tienen que hacérmela Yo no soy importante Yo soy un ciudadano más Como cualquier otro Bueno pero Antonio Lo de que no eres importante Lo dirás tú No, no Porque Es que no soy importante Yo Es que no veo El por qué me tengan que hacer una entrevista Porque has tenido grupos musicales Muy muy importantes Porque has hecho radio durante muchos años Y has tenido mucha audiencia Porque has estado también llevando En su momento La televisión de Telde Entre otras muchísimas cosas Si Gilberto también quiere hacer algún apunte Lo puede hacer Pero yo creo Antonio Y confío en Álvaro Escúchame Que llegará Porque Álvaro Es un tío muy Un tipo muy Perfecto Si un día me lo proponen Yo no tengo ningún problema En dar una entrevista No tengo ningún problema Hombre sé que vas a tener una entrevista También muy importante Dentro de poco Dentro de poco voy a tener una muy importante Que además Espero que tú también me lo difundas Porque tú sabes que yo Por supuesto Tú sabes que yo con el tema de Facebook Soy un manasa Yo solamente puedo en Facebook poner me gusta Sí porque sabíamos Ya lo hemos dicho Que ni al me encanta Llegas En serio En serio Gilberto ¿Tú estuviste trabajando en la televisión conmigo o no? No No Yo la última televisión que estuve Fue en la antigua Radio Televisión Insular Wow Allá 4 o 5 años Bueno yo te voy a decir una cosa Yo tengo unos recuerdos Unos recuerdos muy bonitos De la televisión municipal En la época que yo estaba Coordinándola Como asesor del alcalde Y yo te digo una cosa Yo tengo todos los Todos los trabajos que yo hice Los tengo en CD Y si tengo que ser sincero Te doy mi palabra Que yo no los veo Porque a mí no me gusta Ni verme Ni oírme Ni en la radio Ni cuando a lo mejor estoy con el grupo Y canto una canción Y me la graban No quiero ni oírla Pero es Y yo no tengo miedo escénico Yo jamás he tenido miedo escénico Pero no me gusta mi voz No me gusta la forma Antonio pues no La verdad que lo que dices es un poco Pues tú dirás lo que tú quieras Porque tú tienes una voz tan bonita Sí pero eso lo dices tú Porque ahora voy a descubrirte Porque tú eres mi hija A ver Porque tú eres mi hija Y mucha gente lo piensa Y tienes una voz Yo lo agradezco pero Maravillosa además Pero te digo una cosa Sinceramente Ojalá yo tuviera la voz que tú tienes Antonio Pero bueno No porque soy mujer Pero Yo me quedaría muy mal Pero ojalá tuviera una voz así Tú tienes una voz muy bonita Tienes una voz muy juvenil Tienes una voz Muy espontánea A mí lo más que me gusta de ti ¿Sabes qué? El desparpajo que tienes a veces Y en los Y en los berenjenales que te metes Cuando estás haciendo programas de política ¿Por qué? Me encanta ¿Qué he hecho Antonio? Ay Dios mío Porque yo siempre he dicho Que muchas veces Para hacer programas de política Cuanto menos sepas de política Mejor Ay pues claro Porque es la única manera Yo soy de esa Porque es la única manera De poderle preguntar a los políticos Cosas Que si supieras mucho de política No te atreverías a preguntarlas Pero si eres una ingenua Pues tú creyéndote que es una pregunta normal La Yo te voy a contar una anécdota Yo te voy a contar una anécdota Pues yo tengo recuerdos muy bonitos de la radio Yo trabajé en la radio cuando se fundó Cuando se fundó la radio municipal Yo trabajaba en la radio municipal Y el director era Maxi González Una persona al que le tengo un cariño especial Estaba Kiko Terraza Estaba también Carmelo Martín Hoy propietario de Radio Aventura Las cuñitas esas te las puedes ahorrar No, no, no Porque A mí no me gusta A mí no me gusta borrar Mira, a mí no me gusta No, mira, Carolina Lo peor Dile una radio Lo peor Estamos hablando de la municipal No, digo lo otro Ah, lo de la radio Bueno, pero si digo Carmelo Martín Mucha gente puede pensar que era el concejal de Dices que hay una emisora de radio Sí, bueno, que tiene una emisora de radio Vale Radio Aventura Esto Perdón ¿Vas a seguir, Antonio? No, no, porque a mí No te hace maldita gracia No me hace gracia, la verdad Bueno, pues lo cierto es que Lo cierto es que De amistad con ese ser Que un día yo en la radio municipal Hacía programas de ¿Cómo se llama? De entretenimiento De música Programas de música Incluso se atrevieron a meterme En el carusel deportivo Que hacíamos todos los fines de semana Ay, sí, la verdad que Muchos, muchas retransmisiones ¿Verdad, Antonio? Y a mí, a mí, a mí la verdad Cuando me metieron en el deporte Yo le dije al director Digo, Masi ¿Pero cómo se te ocurre a ti Mandarme a un campo de fútbol Si yo de fútbol no tengo ni idea? Porque en aquella época La verdad es que a mí el fútbol Me interesaba nada Nada No te preocupes que tú Que tú aprendes Y un día voy y le digo Che, yo Masi Sabe la ilusión que yo tengo Dice, ¿Cuál? Digo, hacer un programa de política Fíjate tú Hacer un programa de política En la radio municipal Y me dice Bueno El problema que hay con eso Es que Tal y como tú eres Porque él me conocía bien Tal y como tú eres Pues A ti te echan a las 24 horas Y a mí me echan detrás de ti Por permitirte No, no Esto es periódico Y además es verdad Y además es verdad Pues entonces Esto Yo nunca Pude hacer programas de política Después Con los años Cuando yo empecé a hacer programas de política Pues seguía siendo El mismo ignorante El mismo ingenuo Y yo Estoy contando Y esto lo juro Ante una Biblia O ante lo que ustedes quieran Y yo pensaba Bueno Nosotros vivimos en un país democrático La gente puede ser del PSOE Del PP De De ¿Cuál es? ¿Es un Canaria? Del Partido Comunista Bueno Y entonces yo pensaba Que tú podías ir a una emisora de radio Podías hacer un programa Y preguntar libremente Lo que te apetecía Y así estuve yo Más de un año Hasta que un día Empecé a darme cuenta Que no Que eso no se podía hacer Y yo creo que el éxito que yo tuve En los primeros años míos En una emisora de Telde Haciendo programas de política Es precisamente porque yo era Políticamente incorrecto Es decir Porque yo tenía lo que tú tienes ahora Quizás tú eres más inteligente En ese aspecto que yo Porque yo Llegaba allí Y si veía una cosa mal La decía Y me importaba Tres pitos Las consecuencias Pero no No se puede Campeona No se puede Hay que Hay que Hay que Hilar fino ¿no Antonio? Muy fino Hilar fino Porque te buscas muchos enemigos Pues sí Y de ahí viene lo de que En tu Municipio No seas Profeta Porque Claro Pero ya Antes Mira Voy a contar también una cosa Una anécdota Para que tú la sepas Porque tú eres mi hija Y quiero que lo tengas en cuenta Mira Hubo un momento En la transición Estoy hablando de Telde Estoy hablando de otros pueblos de Telde Hubo un momento en la transición Cuando empezaban los Ayuntamientos Democráticos Que como tú bien dices Oye tú estás dedicado Muchos años a la música Que nosotros Tuvimos la suerte De tener un grupo Que era muy popular La gente le gustaba el grupo Y teníamos un número de seguidores Impresionante Impresionante Los full stop Sí, los full stop Y nosotros Nos contrataban En montones de ayuntamientos Y nos pagaban Lo que queríamos Y nosotros Muchas veces Nos preguntábamos Pero esto Nos lo pagan Oye Es que somos buenos Arrastramos mucha gente Y tal No No ¿No? No ¿Por qué te pagaban entonces? En un 25% Era porque Arrastrábamos mucha gente Y en un 75% Era porque Toda esa cantidad De gente Que nosotros Arrastrábamos Le servía A los diferentes Partidos políticos Para ellos Siempre hay intereses Siempre hay intereses Por medio Yo por ejemplo Iba a tocar a Sitio Y yo le preguntaba ¿Por qué me nos contratemos? Porque vamos a hacer después un meeting Y en ese meeting Ustedes meten 4.000 personas Y Claro A ver Que a mí no me importa A mí no me importa A mí me llama El Partido Comunista Para tocar Yo diferencio La música De la política Eso lo tengo muy claro Como ahora Se está diferenciando Entre la justicia Y la política ¿No? Es que son cosas distintas La política Actúa por una En unas cuestiones Y la justicia Ahora me contarás Antonio ¿Presos políticos O políticos presos? No, en España No existe Ningún preso político En España Hay ahora mismo Una serie de políticos Que están En Privados Preventiva Están en prisión preventiva Porque Un juez Decide Que existe Riesgo De varias cosas Como puede ser Destruir documentación Como puede ser Fugarse Bueno De hecho Ya hemos visto Lo que ha pasado En Cataluña Que el señor Puigdemont Y cuatro conselleres Más De su Gabinete Se han marchado A Bélgica Se han marchado A Bélgica Entonces El juez Decide Encarcelarlo Y yo No voy a poner Jamás En cuestión Los temas Lo que decide Un juez Eso se verá Después Cuando ya Haya un juicio Pero de momento No hay ningún juicio Contra ninguno De ellos Y si el juez Decide que tienen Que estar en prisión Preventiva El juez Sabrá El porqué Que ojo Que ahora mismo Estén esta gente En prisión preventiva Le perjudica A los partidos Constitucionalistas No solamente Al PP Al PP Al PP Al que más ¿Por qué? Porque el PP Porque hay muchas personas Que piensan Porque el PP Es el que gobierna Pero también Le perjudica A Ciudadanos Y le perjudica Al PSOE Que estén presos Pero ¿Qué opina La ciudadanía De eso? Pues una gran mayoría De la ciudadanía Está muy de acuerdo Con que estos señores Estén en prisión Porque estos señores Llevan 30 años Tocando las narices A todos los españoles Cachondeándose De los españoles Tratándonos Como si fuéramos Escoria ¿Entiendes? Y contando una Como decimos aquí En Canarias O en Telde O como dice la gente Del campo Una jarta de mentiras Bueno pues ya va siendo hora Que alguien le ponga remedio A esto Aunque yo creo Sinceramente Que esto no va a servir Para nada Habrán elecciones El día 21 de diciembre 21 de diciembre Tiene que ocurrir Un milagro Para que los constitucionalistas Puedan formar gobierno Tiene que ocurrir Un milagro ¿No? Que no va a ocurrir Y Y la cosa Volverá otra vez A las andadas Y empezarán otra vez Ellos a R, que R, R, que R Y dentro de 4, 5, 6, 7 años A R, que R Te refieres a independencia A seguir con las suyas Claro Y dentro de 4 Yo me pregunto ¿Qué van a hacer después? Yo no sé si estaré aquí Para eso Igual ni lo veo Pero yo digo ¿Y después qué? ¿Otra vez aplicamos el 155? Porque yo El 155 que han aplicado Pues sinceramente Es muy suave Porque yo no he visto Que hayan dado Que hayan dado una orden Para que en toda Cataluña Se retire la bandera Independentista Que es ilegal Y se coloque la bandera española Yo no lo he visto Yo no he visto Tampoco Que en Cataluña Se haya Se haya Cogido la educación Que es El 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 le empiezan a enseñar una historia que no es una geografía que bueno que tiene su tal y empiezan a doctrinarlo y a decirle que los españoles somos malos somos mala gente y que los españoles les robamos a los catalanes cuando se le empieza a decir ese niño que quieres tú que haga cuando tenga 18 años y tú imagínate si tú en tu casa de pequeña tú hubiese ido a hubiese visto a tu padre y a tu madre diciendo palabrotas insultándose con mal malos tratos la casa en vez de ser una casa asiaíta como diríamos tú ahora que hubiese sido dirías palabrotas y serías una porque porque la educación empiezan los padres pero cuando tienes una parte de cataluña que les da miedo decir que se sienten españoles que le da miedo ya se está quitando eso gracias a dios que le da miedo lucir la bandera española y en muchas ciudades catalanas tú no te atreverías a decir que eres del pp porque entonces ser del pp ya es ser un falla pues ya me contará ya me contará bueno pero yo no quiero seguir hablando de cataluña que para eso hay un montón de programas en la tele no pero me gusta me gusta también saber y seguro que los que nos ven nos escuchan le gustará a antonio escuchar tu opinión nosotros vamos a hacer una pequeña parada para la publicidad y regresamos enseguida lo que usted diga no se vaya a antonio no no me voy aquí se queda me quedo aquí sentado vamos hirberto la cofradía de tal y arte sin duda el mejor pescado fresco de la zona comidas caseras y platos típicos canarios disfruta de una amplia carta menús de lunes a viernes gran bodega de vinos y postres caseros la cofradía de tal y arte en el muelle de tal y arte celde local climatizado ideal para celebraciones la cofradiadetaliarte.com búscanos en facebook la federación de ampas de santa lucía fanuesca organizan las primeras jornadas sobre transexualidad y escuela los días 9 y 10 de noviembre en la casa de la cultura sara boraños en el teatro víctor jara en vecindario inscripciones en www.fanuesca.org servicio de ludoteca gratuito primera jornada sobre transexualidad y escuela educando para la diversidad hey vaquero te espero en look y look para compartir una parrillada exquisita o quizás prefieres un solomillo en su punto o unas riquísimas pizzas artesanas mejor decidimos con su amplia carta sentados en su acogedor restaurante en la calle félix rodríguez de la fuente número 1 en arnau telde recuerda que tienen menú de lunes a viernes a 7 con 50 euros look y look pedidos a recoger y a domicilio 928 68 32 90 estamos en facebook y twitter tú marcas tu ritmo domingo 26 de noviembre gran canaria media maratón memorial alcalde camilo sánchez con salida desde el pabellón municipal de deportes distancias de 5 10 y medio y 21 kilómetros visita nuestra web media maratón memorial alcalde camilo sánchez santa lucía ciudad europea del deporte 2018 haz que tus ventas aumenten con psl radio tenemos muchas y diferentes maneras para que tu negocio llegue a más personas haz crecer tus beneficios solicita más información sin compromiso en info arroba psl radio punto es o llamando al 618 30 85 61 7.7 pcl radio 87.6 fm celde noticias actualidad social estás escuchando canarias de reojo en 7.7 radio con carolina uche no 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 We can go on together With suspicious minds And we can build our dreams On suspicious minds Siete minutos pasan ya de la una y media Seguimos aquí en PSL Radio Saludamos a todos los que están conectados Ahí en nuestro streaming de PSL Radio Por cierto, invitarles a que si quieren dejarnos algún comentario Que lo hagan, que lo vamos a leer O también nos pueden llamar a 928-23-5164 Si quieren intervenir por teléfono Yo sé que Antonio le va a dejar Porque a él le encanta compartir opiniones con otra persona ¿Verdad, Antonio? Por supuesto, me encanta Además, esta radio es libre No, no, pero es que aparte, ya te lo decía al principio Yo creía y sigo creyendo Que podemos estar en desacuerdo Entre un ciudadano que me está escuchando ahora y yo Podemos estar en desacuerdo Pero el estar en desacuerdo No significa que tengamos que ser enemigos Que tengamos que insultarnos O que tengamos que menospreciar la opinión del otro Sí, hay muchas personas que han estado por aquí, Antonio En este programa Y están de acuerdo con que Cataluña quiera ser independiente Les parece fatal lo que ha hecho la jueza Y yo también estoy de acuerdo en que quiera No, no, perdona Yo también estoy de acuerdo en que Cataluña quiera ser independiente Por supuesto Hasta ahí podíamos llegar Pero Por los causos legales ¿Usted quiere ser independiente? Que bien hablas, Antonio No, no Que me gusta Que voy a poner un ejemplo Te voy a poner un ejemplo Resulta que tú eres mi hija Y tú Mira, es que lo soy Sí, mira la casualidad que Mira el ejemplo, ¿no? Y resulta que tú te reúnes con tu madre y conmigo Y Oye, papá, mamá Que resulta que yo me quiero emancipar Que es lo mismo que ser independiente Y yo te pregunto Oye, Carolina Y Y tú tienes las vías adecuadas Y los recursos Y tú has seguido Las vías necesarias que marcan la constitución de una familia Porque La constitución hay que respetarla Porque si no, incumples la ley Y en la familia también hay otra constitución Que yo te voy a explicar cuál es Y tú me dices No Yo he pensado en cogerme un pisito en San Juan Que me cuesta 400 euros Que lo encontré baratito Y entonces Si ustedes me pagan el piso Y me dan 300 euros todos los meses Ay, qué maravilla sería eso Para la comida Para la comida Y mira, papá Papá Yo te paso a ti A tu cuenta La factura de la gasolina Del coche Yo Así vamos cualquiera, ¿no? Te vas a una tienda Y me compras una Una lavadora Una nevera Una blusita allí Oye, de esa manera Acade Gilfonso Como te digo yo, ¿verdad? Unos zapatitos Acade Gilfonso Me compras un buen anillito En la joyería De la guardia Bueno, entonces tú Y después me invitas a comer a la cofradía Bueno, y ya de paso Llévame a la cofradía A pegarnos ahí un pescadito Un pescadito Fresquito Vale Y yo te digo Coño, toma Así también me independizo yo Muy buen ejemplo ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Muy buen ejemplo Pero si tú quieres independizarte Y no quieres seguir hablando de Cataluña Lo que tienes que hacer La constitución Tiene unas vías Para eso Reformese la constitución Y después Pida usted lo que quiera Que le damos barra libre Ya está No hay más que hablar Porque de momento que tú Unilateralmente ¿Sabes lo que significa unilateralmente? Porque tú eres una chica que tiene estudios Sí, sí, yo tengo estudios Tú has estudiado Tienes los estudios primarios, ¿no? No, y secundarios Y de universidad también Ah, verdad Que tú estuviste en la universidad Incluso hasta terminaste la carrera Terminé y todo Sí, sí, sí Pero qué padre estuviste Que te dijeron Estudia Términala cuando quieras Pero términala Bueno, Antonio No vamos a hablar de mí Volvimos casi otra vez A Cataluña Que no queríamos volver No, yo he venido aquí A hablar de mi libro No, de Cataluña Antonio Vamos a hablar de Telde Que a todos nos preocupa Nuestro municipio Hombre, claro Por supuesto que nos preocupa Hemos estado hablando últimamente De los presupuestos 2018 Antonio, ¿crees que vamos a trabajar Que van a trabajar Desde el ayuntamiento Con un presupuesto Cerrado para el próximo año? Yo te voy a hacer una pregunta Para que tú se la pases A los tertulianos del jueves Pregúntale a alguno de ellos Si saben Qué diferencia hay Entre el presupuesto del 2018 Y de los que viene Aplicando Doña Carmen Hernández Que son Los que hizo Doña María Carmen Castellano Si los presupuestos Se han ido prorrogando Yo te hago un comentario Mira Pregúntale A los señores Que vienen aquí el jueves De distintos partidos políticos ¿Quién de ustedes Me puede decir Cuántas diferencias hay Entre el presupuesto Que quiere aprobar Carmen Castellano Y el presupuesto Que aprobó María Carmen Castellano Pregúntalo Porque es una pregunta Muy interesante Pues la haré Te la copio Carolina Yo te lo puedo contestar A ver, contéstamelo Pero si te lo contesto Como alguno de ellos Me está escuchando Ya te van a decir lo mismo Pero a ti solo ¿Te buscará alguna respuesta? No, no Yo a ti en Petit Comité Te lo digo después Pero esa es una pregunta Interesante La gente O un sector De algunas personas Con las que yo he hablado A lo largo de los días Que salgo por ahí Están Diciendo que Que Guillermo Reyes Va a apoyar Los presupuestos Sí, además lo han dicho En reiteradas ocasiones Aquí Miembros de la oposición Que parece que hay Como un pacto Bueno, yo te ¿Quieres que te diga una cosa? Sin escritura Hay como un pacto De apoyo Yo te voy a decir una cosa Yo No afirmo Nada Pero cuando vea Que en el pleno Guillermo Reyes Es decir SIUCA O Unidos por Urán Canaria Como quieras llamarle Lo aprueban Entonces me lo creeré Oye Antonio ¿Qué opinión tienes Sobre que Pues las enmiendas De los demás partidos Pues no se hayan tenido en cuenta Se hayan rechazado todas Parece que Que el gobierno Pues tiene su idea Y no quiere salirse de ahí A mí Yo respeto Respeto Lo que decide El gobierno municipal Y respeto Lo que hace la oposición Si la oposición Hace enmiendas Hay un porqué Yo no me he leído Ni las enmiendas Ni el porqué Dice el gobierno Que no las acepta Por lo tanto No estoy preparado Para dar una opinión Pero quizás Quizás A lo mejor Tiene mucho que ver Con la pregunta Que yo te acabo de hacer A lo mejor Tiene que ver Con Qué diferencia Y vuelvo a preguntarlo Hay Entre el presupuesto Que aprobó Mari Carmen Castellano Que es el mismo Que ha aplicado Doña Carmen Hernández Durante Desde hace dos años Para acá Y cuáles son Las diferencias Del presupuesto O las cosas Que hacen Un presupuesto Digamos Atractivo Para que toda la oposición Este de acuerdo Y lo apruebe Pero Antonio En este presupuesto Hay más Dinero Que en el de Mari Carmen ¿Cuánto? ¿Tú sabes? No lo sé ¿Yo sí? ¿Cuánto? No No, no Te diga antes Que pregúntalo el jueves La semana que viene O cuando usted Me vuelva a llamar otra vez Usted me lo pregunta Y entonces yo se lo diré Si no se lo contestan Los señores que vienen el jueves Hasta ahí puedo leer ¿Pero crees que la distribución Teniendo más dinero Más o menos es parecida? Depende del dinero que haya Claro Bueno Saliendo de los presupuestos Que será un tema Que siga estando ahí Que seguiremos hablando De los presupuestos 2018 Hasta que Realmente llegue el momento Y que se apruebe Si se apruebe Y también te digo una cosa Desde mi punto de vista Con la información que yo tengo Que no es opinión mía Sino que es una información Que yo tengo Aprobar los presupuestos Tampoco Conlleva ninguna gravedad Posiblemente Sea hasta mejor Aprobarlos Que dejarlos Que se vuelvan a prologar Esa es mi opinión Antonio Hablamos del sector empresarial En Telde De cómo están las empresas De las facilidades Que tienen Ahí entran Pues muchísimas Cafeterías y restaurantes Que hay Tanto en la costa Como en interior Como en San Gregorio San Juan Sí Sí Bueno Estos días he leído Y me han comentado Que el ayuntamiento De Telde Cuando digo El ayuntamiento De Telde No es un funcionario Es el gobierno Creo que quiere Meterle mano A una serie De terrazas Puede ser que esté Entre ellas Los Alicios Abajo Sí Los Alicios Es una de ellas Vamos El problema Que yo veo Por ejemplo Ya que usted Me nombra a Los Alicios Yo le voy a decir Los Alicios Es una terraza Que lleva ahí Más de 20 años Efectivamente Esa zona Donde está la terraza No Es una especie De plaza O una especie De rincón Para que la gente Tal Pero claro Eso se permitió Es decir No se prohibió Desde el principio Se permitió Y los Alicios Crecieron Daban un servicio Y dado El servicio Que daban Y el crecimiento Que tuvieron Pues tiene Un número De empleados Y ahora resulta Y ahora resulta Que vienen Y dicen No, no, no Esa terraza Es ilegal Usted la tiene que quitar Con todo lo que Se conllevaría Antonio La cantidad de gente Que se iría Al paro Que se iría A la calle Y ahora yo me pregunto Usted me quiere quitar A mí Yo me pongo En el lugar Del dueño De Los Alicios Usted me quiere quitar A mí la terraza Y dígame ¿Qué va a montar usted ahí? Claro Porque si usted Me va a montar ahí Nada Primero ¿Qué bien le hace usted A la zona? Segundo ¿Qué quiere convertir Esa zona Esa plazoleta En un punto más De basura? Donde en los rincones Aquellos Vaya la gente Por la noche Allí a sentarse A fumarse Un cigarro ¿Eh? Y a tirar la colilla Allí Porque tampoco Es una zona Muy agradable Por el viento Por el viento Que hace ¿No? Los Alicios Bien Eso con los Alicios Yo me pregunto ¿Cuántos ¿Cuántos años Llevan Las terrazas De Melenara? Y ahora ¿Qué me están diciendo? ¿Qué me están diciendo? Y la garita Antonio La garita Y ahora ¿Qué me están diciendo? Claro ¿Qué ocurre? Yo no quiero saber Quién es el culpable Yo no sé Si fue Paco Santiago Si fue Paco Valido Si fue Marcelino Galindo Si fue Maricarmen Castellano Porque esto no viene De hace tres días Esto viene Hay terrazas Que llevan Más de 20 años Entonces Oye Oye Existe Una Un ¿Cómo se llama esto? Un decreto Que regula El tema De las terrazas Yo hace Mira Hace dos días Es que tú me has preguntado Y hace dos días Yo fui a tomar un café A una terraza De San Gregorio Para ser más exacto Y le pregunté Ya yo ¿Cuándo vas a poner aquí Un tolo Y vas a hacer una terraza En condiciones? Y dice Cuando el ayuntamiento Me lo permita Hace más de un año Que solicité el permiso Cuando realmente Antonio Deberían De dar todas las facilidades A esas empresas Que están luchando Que Telde Es una zona complicada Claro Hay que tener mucho valor Para montar un negocio En este municipio Claro Y entonces Ahí viene Lo que yo te digo Hay en Telde Ciertas cosas Que el ayuntamiento Es decir El gabinete correspondiente Que en este caso Que es disciplina urbanística Urbanismo O quien sea Debe ponerte una alfombra Cuando tú entras allí Porque si yo voy allí A pedir una terraza Tengo que pagar Otra cosa Que después El ayuntamiento No cumpla Con su obligación Que es la de controlar Vigilar Que todo se haga Según Lo estipulado Lo estipulado Sí porque después También es verdad Antonio Que hay muchos Empresarios De la hostelería Que le dicen No Su hueco es hasta aquí Y al final Sobrepasa Le das la mano Le das la mano Y te cogen el palo Eso es otro tema Eso es otro tema Eso es otro tema Porque con el tema De la educación De Cataluña No hubiese pasado nada Si desde el principio Se hubiese controlado Pero como no se controló Pues Oye Cada uno aquí Pero Volvamos a tener Y entonces yo le digo Pero como Como va a ser eso De que no te dejan poner No no Porque dicen que tienen que Ahora Ver Homologar El color de las terrazas El color de las sillas De las mesas Cosa que a mi me parece bien Pero es que me parece Que eso desde el 2013 Está homologado Y eso está en vigor Entonces Entonces Ahora yo Te Te Retaría O te pediría Que un día te traigas Al presidente O creo que es una presidenta De la De la asociación de empresarios De Mónica Muñoz Sí, por supuesto Y tú le dices Mónica Las terrazas Tienen este problema ¿Qué hace la asociación De empresarios O Hasta dónde Han hecho ustedes Hasta ahora Para que ese problema Se resuelva Porque yo me imagino Que si hay una asociación De empresarios Debería preocuparse De 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 Apoyar A la A la A la A la Zona empresarial Sí, pero La asociación De empresarios Solo se ocupa De esa zona Que yo no estoy Hay muchas más zonas No, no, no Que yo no estoy diciendo Que no lo estén haciendo Ojo Esta grabación Guárdala por si acaso Yo no digo Que la Que la Que los empresarios Hay zonas empresariales En todos los sitios Sí A ver Entonces todo el que se da de alta En esa empresa Tiene que ser defendido En ese aspecto De apoyado Sí Siempre que se cumpla La legalidad Entonces Lo que no hay derecho Lo que no hay derecho Es Que tú Montes Un Y tú Y tú montes Una terraza provisional El testimonio El testimonio De ese empresario Que a ti Te lo comentó La verdad que Deja mucho que desear En el sentido De que Él ha pedido Desde hace un año Tener la terraza Pero yo no quiero hablar Yo te digo Yo monto una cafetería Restaurante Pongo una terraza Provisional Porque estoy pendiente A que el ayuntamiento Me dé permiso Pasa un año Pasa dos Pasa tres Pasa cuatro Y después viene el ayuntamiento Y me dice Tiene usted que quitar la terraza Yo te digo una cosa Si ellos se atreven A quitar la terraza De los alicios Te garantizo Que van a tener que pagar El ayuntamiento El ayuntamiento nuestro Ese que no tiene dinero Van a tener que pagar Una indemnización De tres pares de narices Porque tú no puedes llegar Y decir Quiten esto Después de veinte años Porque la culpa No es del empresario La culpa es De papá Ayuntamiento O mamá Ayuntamiento ¿Me entiendes? Y eso es así de claro Y lo mismo pasa en Melenara Y lo mismo pasa en todos los sitios O sea Coño Faciliten No digas eso Perdón Faciliten Ayuden Porque se les llena la boca De decir que El ayuntamiento Es el gobierno Más cercano al pueblo Antonio Te estás oficiando Beba Agüita Eso referente A las terrazas De este municipio Y te digo otra cosa Mira En el 2003 Tú llegabas a Telde Te ibas a una calle de Telde Aparcabas Llegabas al parquímetro Metías tu moneda Ponías tu ticket Que te ibas Se quitaron los parquímetros A mí me da gusto Ir a vecindario A mí me da gusto Ir a Carrizal Le están dando trabajo A una serie de personas Y por 50 céntimos Yo aparco mi coche Me voy a hacer mis cosas Además es aparcar coche Y el chico aparece rápido No, no Como tiene que ser Son veloces Como tiene que ser Yo no te digo Que te vayan a poner Parquímetros otra vez No te perdonan una Pero faciliten Faciliten la labor Lo que no puede ser Es que las zonas azules de Telde Que se supone Que es para dos horas Pues muchísima gente Lo deja ahí toda la mañana O toda la tarde Y aquí no pasa nada Con lo cual Hombre, hubo una época Que sí pasaba, Antonio Que mira que hubieron multa Claro, cuando se instaló Al principio, como siempre Y que teníamos la radio allí Y nosotros Y ahora también Y ahora también Cuando a lo mejor Hay un cualidad municipal Que cumpliendo con su obligación En ese momento Dice, pues voy a revisar Las zonas azules Pero no se trata de eso Se trata de que Nos quejamos del paro Pues cojamos a un colectivo De gente necesitada Les damos un cursillo Los preparamos Y cubrimos Que es una manera Pero en Telde, Antonio Siempre ha estado la filosofía La gente Le gusta en Telde Aparcar en la puerta Del mismo negocio Bueno Y eso es imposible Bueno, pero si tú llegas A un negocio Y hay que Hay zonas de aparcamiento Pero si tú llegas A un negocio Yo en vecindario He ido varias veces A ciertos negocios Que están en la calle principal La avenida Creo que se llama Avenida de Tirana ¿En dónde, Antonio? No, en vecindario En vecindario Avenida de Canarias Bueno, avenida de Canarias Sí Vale, Tirana está en Canarias Yo he llegado ahí Y he logrado aparcar Delante mismo Del sitio donde yo iba Bueno Es un golpe de suerte Que tú tuviste Pero es verdad que en Telde Es difícil A ver Es complicado Por eso mismo Que tú comentas De que aparcan Y ya lo dejan ahí Todo el día No, ahora Pero si tú tienes que pagar Claro Si tuviéramos que pagar Y ahí está regulado Y si no Haber elegido muerte Claro Porque hay rotación Y uno se va Tú puedes aparcar Claro Sigue siendo El parking Un problema Para los negocios De Telde, Antonio Sí, sí, claro Un problema Un problema Hay muchos problemas Y muchos de ellos Tienen fácil solución Yo voy a Las Palmas Y Coño Cuando mi madre Estaba hospitalizada Allá en La Cajal Yo iba todas las tardes Y yo llegaba con mi coche Y yo siempre encontré aparcamiento Iba allí Metía mi dinerito Miraba a la hora Hasta la que tenía Y cuando me faltaba Un cuarto de hora Para la verdad Bajaba Si me iba a quedar más tiempo Volvía a meter dinero Y me quedaba tan tranquilo Pero es que en Telde Pero lo tienes que cambiar de sitio ¿No? ¿Eh? No, no necesariamente Vale No, porque el vigilante llega Y al vigilante Lo que le interesa Es ver el ticket Y hasta qué hora Está aquí El vigilante no se pregunta A qué hora llegaste Sino a qué hora Te tienes que ir Antonio, para terminar Yo te quería preguntar Sobre los baños públicos Es un tema que también está Los baños públicos Yo tengo una desgracia Con los baños públicos Y no es porque yo los utilice No, gracias a Dios Porque yo entro en las cafeterías Y normalmente Las cafeterías donde tú vas Tienen sus baños Y tú lo utilizas Pero hay mucha gente Que a mí me preguntan Oiga, mire Un baño público Y digo, mire El baño público es allí Pero no sé si estará abierto ¿Qué pasa con los baños públicos? ¿Por qué no se abre? Los baños públicos Creo que la empresa Que llevaron Tuvieron un contencioso Un problema con el ayuntamiento Pero creo que eso ya está resuelto Creo que está resuelto Claro El problema que te va a decir El ayuntamiento ¿Cuál es? Es que no tenemos dinero Para pagar allí A tres personas Porque tienes que meter Tres personas Turno de mañana Turno de tarde De noche Y una persona Para relevar ¿Entiendes? Y el ayuntamiento No tiene dinero Bueno, a lo mejor Una solución sería Hablar con la empresa Que hace la recogida De residuos sólidos De Telde Y decirle Oye Vamos a ampliar esto Un poco más O quítame Tres personas De aquí Y pónmelas aquí Lo que es una vergüenza Lo que es una vergüenza Es que El Y Antonio No te digo más Yo cuando me he ido de viaje Yo voy a un baño público Me hacen pagar 50 céntimos Bueno, es que eso es lo que te digo Claro Hay una señora O un señor allí Que se dedica A mantener el baño Impoluto Y paga Bueno, había ciudades Que pagas mucho más Pero Lo normal son 50 céntimos 50 céntimos Y hasta a veces Lo que Lo que quiera Lo que quiera La voluntad Vale Tú sabes que yo Yo utilizo mucho el baño Que está en Playa del Inglés Al lado del McDonald's Lo utilizo mucho Porque yo al tomarme Unas pastillas Que me tomo No cuesta tu intimidad Antonio Es igual Yo me tomo A mi edad Quien no tiene Se da un operistón No, Antonio Esas pastillas Te sueltan La barriguita Hago muchas veces Y yo te digo una cosa A mi me da gusto Entrar allí Yo le doy 50 Pongo los 50 céntimos Que es lo que vale Entro Y está limpito Haciaíto Como el sol Entonces Pues a lo mejor También sería A través de los servicios sociales Una familia Claro Marido Mujer E hijo O hija Que están En el umbral De la pobreza Sí Oiga Por hacer pipí 50 céntimos Por hacer popó 75 ¿Y después Cómo controlan eso Antonio? ¿Cómo controlan? Si has hecho Porque el pipí Normalmente se hace En los baños Que te pones de pie Los hombres No hombre no En el de playa En el de playa En inglés ¿Pagas diferente? Sí, sí, sí ¿En serio? Vete un día Y mira lo que No te preocupes Entonces A lo mejor sería Cuestión de una voluntad Porque las trabajadoras sociales Saben Quién es quién Muy buena idea Antonio La lanzamos ahí Un matrimonio Y sería genial De buena gente Que los pobres Están en el umbral De la pobreza Oye Y a lo mejor Se sacan 500 Y no cobran paro Y tienen pocas ayudas Pues a lo mejor 500, 600 euros Que se saquen al mes Que salva la vida Claro que sí Pero es que A ver Todo tiene fácil solución Pero Hay que tener Voluntad De solucionarlo Antonio Gracias Una vez más Por haber estado conmigo En este programa No, gracias a ti Por invitarme Por lo menos me desahogo Y hablo de las cosas Que a mí me apetece Sirve como de De terapia Y puede ser Que alguien me está oyendo Ahora y dice Fuerte ignorante El tipo este Eso ya lo ha intentado El ayuntamiento Y no se ha conseguido Bueno, pero es que yo no sé Que el ayuntamiento Lo ha intentado Yo no sé si el ayuntamiento Cuando tú vas a pedir Un permiso para una terraza Tardan un mes O diez años Yo no lo sé Pero yo sé lo que me cuentan Podemos dar contestación En los próximos días Yo no he venido a criticar Al gobierno Ojalá Ojalá que el gobierno Le salga bien Todo lo que está haciendo Yo no tengo ningún problema Antonio Muchísimas gracias Te espero de nuevo Por aquí prontito Gilberto Betancor Gracias por haber estado Ahí en el control técnico A todos los que nos han visto Y nos han escuchado Gracias Mañana regresamos A partir de las doce De la mañana Con más contenido Aquí en Canarias de Reojo Que pasen buena tarde Hasta luego 7.7 PCL Radio 87.6 FM Celde Todo tipo de artículos De ferretería Maquinaria Jardinería Electricidad Fontanería Y mucho más En Ferretería San Gregorio Profesionalidad Calidad Garantía y rapidez En nuestros servicios Además contamos Con reparto a domicilio Visítanos en la calle Costa Rica Número 27 Teléfono 928 690424 Ferretería San Gregorio Más de 50 años A su servicio En Telde La pata loca Especialidad En pata de cerdo Carnes Pescados Ensaladas Y mucho más Y ahora disfruta Nuestras pizzas Artesanales Amplia reposición V